La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 Mi nombre es Angélica Lisbeth Velázquez Moreno, tengo 19 años de edad y es mi primera vez votando. Emocionada y nerviosa a la vez, emocionada porque es la primera vez que ejerzo una participación ciudadana y nerviosa porque hay mucha gente y como que ya todos saben por quién votar y entonces yo aún estoy entre dos, pero igual sí, sé cuáles son los candidatos a los que yo considero mejores. ¿Más o menos cuánto tiempo ya vas aquí esperando? Una hora aproximadamente. ¿Ves que se ha movido la fila o va lento? Sí, se ha movido rápido, yo creo que sí, ha sido ágil la situación. Siendo mujer es más importante porque históricamente hubo una lucha para que nosotras pudiéramos ejercer nuestro voto. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.